Juan Rojas depositó una querella esta tarde ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Elena Montero, quien lo acusa de proxenetismo, alegando que la denuncia de la joven carece de pruebas y fundamento. No sabemos cuáles son los motivos por el cual ella tuvo que acceder a temas que no corresponden a la verdad. El tiempo lo dirá que no tiene prueba. La verdad alega que luego de trasladarse a Punta Cana junto a otras modelos para una supuesta reunión donde tratarían temas de participación en concursos internacionales, descubrió que Rojas tenía una agenda oculta. Su objetivo era que éstas sedujeran a un hombre de origen español a cambio de favores para la agencia. Me dijo, este señor es el que me ayuda con el proceso de mis reinas, este señor traten de, tú sabes, como de seducirlo, miren a ver cómo lo van a hacer. Él se dedica a ayudar a la mayor parte de los directores de agencias de este país a cambio de estar con una de las jovencitas. Según Rojas, estas serían las verdaderas razones que motivaron a la modelo a realizar la denuncia en su contra. Ella quería participar en un concurso de belleza, el cual la organización del Miss República Dominicana Tierra y el equipo de abogados no se lo permitió. Tras ventilar la información, la joven modelo asegura que ha recibido amenazas. Siento miedo, no te lo voy a decir que no, porque yo tengo una familia. Han surgido algunas personas cercanas al señor que me han amenazado. A través de las redes sociales, diciéndome algunas cosas, como para que yo me eche para atrás.